El 21 de octubre de 1863 se libre en la ciudad de Chiapa de Corzo una batalla entre imperialistas y republicanos, en defensa de la soberanía nacional ante la intromisión extranjera. Juan Ortega toma la ciudad de Chiapa para extender su gobierno por todo el estado, ya que Tuxtla y Chiapa eran las únicas poblaciones que no reconocían el gobierno imperial. Por su parte, el coronel Salvador Urbina establece su cuartel general en el Fuerte Independencia. Al ser atacado el Fuerte Libertad y auxiliado por los fuertes Libertad y Zaragoza, se libran las batallas del Camino de San Gabriel y la del Río Grande de Chiapa. Con la llegada de los imperialistas se libra la batalla definitiva, la más feroz y sangrienta, la del triunfo o la derrota. La gloria corresponde a los habitantes de la heroica Chiapa de Corzo, que evitaron por medio de las armas el establecimiento del gobierno imperial. La batalla del 21 de octubre representa un estandarte de identidad cultural que nos une como chiapanecos, fortalece nuestra identidad como pueblo y nuestro sentido de pertenencia a México. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas El Cámara de la Comunidad 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 de la